Vamos a echarle por ahí este corrido Se llama Lamberto, Lamberto Verdugo Los corridos solicitados, dice Y prende el exterior compadre Y ayúdame Compadre prende el exterior Pa' que escuche su corrido Se acuerda que en Arizona Lo perseguían los gringos Siempre se ha burlado de ellos Trabajando lo prohibido La mesa es de Culiacán Un verdugo pa'l gabacho Saca costales de verdes Sin matarse en el trabajo Pero eso sí su cerebro Siempre lo miro pensando Escalando y escalando Siempre buscando trabajo Llego a las empresas grandes Hoy se encuentra saturado Pero pa' la compra y venta Pocos se le han igualado Y no nada más a confería Algo les estoy dejando Y se va de mano hermano Todos salimos ganando El sol sale para todos Dice un dicho muy inventado Me entero cuando me fallan Porque yo no sé pagar Cuando son negocios chicos Derecho de ver marchar Se hacen dinero y amigos Ni nadie salimos más Ahora des de sus gustos Disfrútelo a su manera A sus padres y hermanos Nunca los deje por fuera Que me toque el explosivo El monte verde o la higuera Ahí quedamos, ahí quedamos Lamberto, Lamberto Verdugo Los corridazos, los explosivos Los que te hacen dinero o la higuera Você tendrá Mas nunca los deje por fuera Como ya Se pasen No se me quita Gracias.